Muchas gracias, Vale, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto por saludarte, saludarlos a todos ustedes. Claro que sí, y es momento de conocer las condiciones climatológicas para este día, para este martes, que es lo que nos espera. Les practico que se aproxima el frente frío número 9 y va a estar entrando por el norte del país. Por otro lado, esta línea seca estará ocasionando rachos de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora y por otro lado se esperan lluvias fuertes, intensas, con tormenta eléctrica en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y todo esto por otra línea seca que está pasando sobre el sur perfectamente sobre esta parte del territorio mexicano. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos separa con exactitud en cuestiones climatológicas el día de hoy? Vamos a comenzar con el norte, podemos ver que para Durango hay nubosidad, se esperan lluvias después de las 5 o 6 de la tarde con 27 grados como máxima temperatura. Chihuahua, Chihuahua, 30 grados, sube la temperatura, parcialmente nublado, Sinaloa, 34 grados, intervalos nubosos, Sonora, solecito con 38 grados, Baja California Sur, 35 grados, intervalos nubosos, pero nada de que preocuparse. Sol para Baja California con 30 grados y para Coahuila podemos ver que hay 27 grados como máxima temperatura, intervalos nubosos para Nuevo León 29 grados y Tamaulipas sube la temperatura de 30 a 32 grados como máxima temperatura. Ahora, para el centro y el Bajío, ¿qué es lo que les depara este día? Continúa el solecito en algunas zonas Nayarit, 34 grados como máxima temperatura, intervalos nubosos, aguas calientes 30 grados, totalmente despejado del cielo. Para Michoacán el día de ayer hubo lluvias o al menos un poco ligeras en algunas zonas, 26 grados como máxima temperatura, para esta tarde no se esperan lluvias hasta el momento. Para Guanajuato, 28 grados, intervalos nubosos. Para nuestros amigos de Querétaro, parcialmente nublado con 30 grados, Hidalgo, 24 grados también con la nubosidad presente, pero hasta el momento no hay probabilidad de precipitación. Para nuestros amigos de Ciudad de México, 27 grados y también hay intervalos nubosos. Para todos nosotros, para la capital poblana, ¿qué es lo que nos depara este día? La probabilidad de lluvia es del 0%. Máxima temperatura, 27 grados, mínima temperatura, 12 grados, ya nos encontramos en 13 grados. Este día no está tan fresco como otros días que sí, hemos llegado a 8 grados, pero para nuestros amigos de Tlaxcala, ¿qué es lo que les depara este día? Para todos nuestros amigos de Tlaxcala hay probabilidad de lluvia del 10%. Máxima temperatura, 27 grados, mínima 10 grados y ya se encuentran en 12 grados. Así las condiciones vale climatológicas para este martes, para el país, para Puebla, para Tlaxcala. El día de hoy recuerden, manejé con mucha precaución y hoy no se sacan los paraguas. Regreso contigo.